¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Sport Car 3. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de ir a las carreras es comprar un carro, como ahí nos indican. Ahí vamos a darle para adelante. Tarda poquillo en cargar los vehículos, eh. A ver, tengo 22 mil pavos. No me dice cuánto cuesta este coche. A ver, dice qué cuesta. Ah, este cuesta 40 moneditas de las doradas. Entonces únicamente completo. Perfecto. Este. O este. Este está más baratón. Vamos a comprar el más baratón. En una chanfle lo podemos pintar o tunear. A ver, vamos a prenderlo. Ay, lo podemos acelerar y todo. ¡Ajá! ¡Perro! Podemos echar aquí un quemón de llantas. A ver, vamos a elegir el otro. Vamos a elegir el otro. No, no, no. El otro. Vavoso. Este, este. Vamos a elegir este. Vamos a ponerle a prenderlo. Y luego le damos unos acelerones. ¿Y lo lo perro? ¿Qué o? Este vamos a comprar. Comprar. Are you sure? Simón. Estoy seguro de comprarlo. Vamos entonces a... Pues ya tengo cargo. Vamos a darle race. Tenemos racing, drag, hunter, parking, runway, car delivery, cargo, enter the city. Ah, caray. Ahora vamos a meternos a racing. Son muchas modalidades de juego. Vamos a probarlas todas. A ver qué tal. Ah, caray. Te como ya choqué. Ah, no, no. Ahí estamos. Ahí estamos. 3, 2, 1. Dale, en pura riatiza punto net. Ah, se ve bonito los gráficos, eh. Ah, se ve perroncillo. Oh, lo. Se conduce bien también. A ver, aquí tengo nitro. Ah, perro. O sea, querido. Voy en pura riatiza. ¿Qué es esto? Grip, drift. No, no lo pongas en drift. Lo puse en drift plus. Ah, la verdura. No, ya. ¿Por qué lo pusiste en drift plus? Baboso. Creo que me van a ir ganando ahora. Mira que tengo el mapita. No lo puedo abrir. Ah, se ve grande, eh. Ah, se ve chidillo el mapa. Uh, como que esto se siguió conduciendo. No, ya perdí. A ver, ¿qué es esto? Ah, las rolas. ¿Puedo cargar rolas desde mi galería? Oh, ya traigo todo manguerillado el carro. A ver, ¿esto qué es? El espejito. Ah, pues para voltear para atrás. ¿Y esto? Ah, no me digas que le puedo bajar, mover la suspensión. A ver. Vamos a ponerle para arriba. Ah, no me deja. No, me cobran una feria. Traigo direccionales. A ver, prende una direccional. Oh, ahí está perro. ¿Pito? A ver. Ay, qué pitote. A ver, ¿aquí qué es esto? Los limpia parabrisas, creo. Ah, Simón, ya los prendí. La cámara y cámara interna. Y el cofre no me deja aguachar. A ver, ¿esta cámara qué es? Ah, perro. Oh, la bestia. Se ve bonito los gráficos, ¿eh? Me gusta como se ven. Ya apaga los direccionales, tonto. ¿Qué es este fueguito? No sé qué sea ese fueguito, pero vamos a ponerle en drift. Vamos a ponerle en modo drift. Ahorita sí me pasé de lanza porque le puse en drift plus. Vamos a ponerle drift plus. La vida es un riesgo, carnal. La vida es un riesgo, carnal. ¡Oh, la bestia! La vida es un riesgo y no lo pude llevar en drift plus. Ahí vamos. Ahí, ahí, ahí. Así llévatelo en drift plus. Míralo, 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 míralo. Un grip. O, en corto le cambié a grip. Y lo de aquí que ya se acababa la carrera, ¿o qué? Aquí sí quién sabe dónde se acababa la carrera. Pues perdí. Es un hecho que perdí, pero bueno, ya entendí. Ahí eran carreras. A ver. Tenemos... Oh, ¿puedo cambiar aquí el clima? A ver. Snowy. De noche y snowy. No se cambió, ¿no? De noche y snowy. A ver, vamos a ponerle rainy y sunset. Apli y Apli. Ahí está, mira. Ya puse lluviosito. Oh, y se ven bonitos los gráficos, ¿eh? Mira, se ven bonitos los gráficos que tiene. A ver, vamos a cambiar el clima. Vamos a ponerle de día. Y le dejamos snowy. Aplicar. ¡Ajá! Perro de día y snowy, mira. ¿Qué tal, eh? De día y snowy se ve bien, ¿eh? ¡No! Ahora vamos a cambiarlo a clean. Ahí lo aplicamos día y clean. ¡Ah! Ahí está, mira. Puedes cambiar el clima bien fácilmente. Y lo que me gusta es que puedes poner rolas de tu galería. Lástima que yo no traigo rolas en mi teléfono, pero está chido. A ver, aquí puedo apagar el carro. Ya lo apagué. Ya no acelera ni hace nada. Tengo que prender el carro. A ver, espera. Deja, prendo el carro. Ahí está. Aquí me aparece un simbolito de patrulla. Como de sirenita. Oh, las luces. Las lucesonas, las lucesonas. Son bastantes cosas las que se controlan, ¿eh? Bueno, vamos entonces a meternos a otra modalidad de juego. Mapa. No se podrá por aquí. Drag, racing, runaway. ¡Ok! Aquí tenemos todas las modalidades. ¡Ajá! Bueno, vamos a salirnos como quiera. Map. No, 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 no. Menú, 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 menú. Settings. Exit. Aquí en exit. Retorno tu garaje. Yes. Vamos a retornar tu garaje. No sé si se puede tunear mi coche. A ver, vamos a entrar al garaje. Carlist. Upgrade. Ah, lo puedo gradiar. Mira, le puedo cambiar el fuel, el nitro, gearbox. Algo de tuning, intake, tires. Creo que no. Creo que es solo tuning. Digo, solo es este, ¿cómo se dice? Ah, se me olvidó. Drag. A ver, vamos a poner un drag. Solo es performance. No es tuning. Solo performance. Hábramos una carrera de drag. Estas serían así como de cuarto de milla. A ver. Con sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! A este sí se lo vamos a ganar, el compa. Mira. Y hasta nos vamos a ir así. ¡Fuera! Esta tiene que ser todo derecho, la carrera. ¡Fuera! ¿Esa es la meta? ¿Esa es la meta? ¿La gané? ¡Sí! ¡La gané! Y de paso choqué. Muy bien. Me gané mil pavotes. Nada mal por los mil pavotes que me gané. A ver, ponle el super drift. ¡Ojo, barajo! ¡Míralo! O en super drift. En super drift esta bestia es incontrolable. Mira. Mira nomás como se derrapa. A ver. Drift normal. Ponlo en drift normal. Ah, en drift normal no se driftea tan duro como en el otro modo de drift. En el otro modo de drift se driftea bien loco. Mira, ahí lo voy a cambiar, ahí lo voy a cambiar. ¡Aja! ¡A la que hola doña! ¡Vámonos! Bueno. Me quitaron 18 pavos. No sé por qué. Vamos a ponerle automático, automático. Aplicar, aplicar. Vamos a salirnos de aquí. Exit. Simón. Vamos a meternos entonces a... Mira, estaba viendo que aquí en multiplayer dice... Local multiplayer crear host. All players connect to modem or hotspot and one person create group on other players. O sea que puedes crear una partida en red local. O sea que este juego tiene multijugador, pero en red local. ¡Qué perrón! Vamos a meternos a Hunter. Un juego así tan perroncillo de autos con modo multijugador local. La neta está chido, ¿eh? Me gusta. Me metí a modo Hunter. Me marca un puntito ahí rojo. Al parecer es el que tengo que ir a capturar. No estoy seguro. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí a la derecha. ¡Uh! Me pasé un semáforo. Valió que eso. Me quitaron una feria. Mira, ahí va, ahí va. Ahí va el que tengo que capturar. Quieto, 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 quieto. No tengo torretas de policía. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¡Ándele, menso! ¡Ah! ¡Lo tengo que chocar! ¡Chócalo, el menso! Ahí está, ahí está, ahí está. No tengo torretas de policía. Prendele las luces mínimo o el pito. ¡Pítale, pítale mínimo! ¡Ándele, baboso! Dale, dale. Aquí ya lo tienes. Aquí ya es tuyo, aquí ya es tuyo. ¡Ándele, baboso! Aquí ya le falta cualquier cosita y se lo cargó el payaso. ¡Pum! ¡Vámonos! Ahí está, logramos la misión. Lo destruimos al compa. Salgamos. Map. Vamos a... ¿Será que puedo elegir las misiones desde aquí? Se supone yo estoy... A ver, ¿qué es eso? ¡Ah! Es que no se puede elegir. Se puede marcar la ruta con GPS, pero no se puede elegir. A ver, vamos a salirnos. Increase, income. ¡Ah! Eso sí quieres ganar más varo. No, 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 no. Exit. Simón. Vamos a darle exit. Vamos a darle race. Vamos a meternos entonces a parking. A ver, no me he metido a parking. Vamos a jalar parking. Hay muchas modalidades de juego, ¿eh? Está chido. ¡Ah! Aquí sí te cambia el escenario totalmente. Y lo que por aquí es el camino. Ah, sí es por aquí. ¡Uh! Está dificilillo, ¿eh? ¡Uh! ¡Valió que eso! A ver, ponlo en modo super drift. Mira, ponlo en modo drift plus. Y luego aquí, mira, bien fácil. Fíjate, fíjate, fíjate este trucazo. ¡Erria! ¡Ah! Misión filed. Misión filed y luego ya se quita todo. Reset, reset. Reset the game. Yes. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. De nuevo el modo parking. ¡Ah! ¿Cómo? O sea, se me reseteó. Pero yo pensaba que me iba a resetear solamente la... Yo pensaba que me iba a resetear solo la misión. Y nada, me reseteó toda la carrera. Parking. Run away. Run away. A ver qué es run away. Creo que decía run away. A ver. Me marca. Yo soy la chota, ¿o qué? ¡Ah! Yo tengo que escapar. Yo tengo que escapar de la chota. ¡Oh! Modo persecución. ¡Uh! Vámonos por aquí, mira. Yo ya vi muchas películas de acción como de Rápido y Furioso y así. Yo ya sé cómo escapar fácilmente. ¡Uh! Chocando no es la... No es la mejor manera de escapar. Lo acepto, pero... Pero bueno, se hace lo que se puede. Sal por aquí, menso. Si lo logras. Yo creo que ya logré escapar de la poli. ¿O no? Oh, sí pude pasar por ahí. Pensé que no iba a pasar. ¡Ah, perro! Mira, ya hay una chota. Vamos a dejarnos... ¡Oh! Ya se atoró. ¿Vale o qué es eso? Ese es modo escape de la policía. O sea, tú puedes ser el poli o puedes ser el escapante. Car delivery. A ver, vamos a ver qué es car delivery. ¿Será que me van a prestar un coche y lo tengo que ir a entregar? A lo mejor sí. A ver. Car delivery. ¡Ah, sí, mira! Me prestaron este coche y aquí lo entrego. ¡Entrégalo! ¡No lo choques! Ya lo chocaste, baboso. Aquí tienes que entregar el batimóvil. ¡Ay, mero! ¡Entrégalo, entrégalo! ¿Por qué me quitaron dinero? No me... ¿Por qué no me deja entregarlo? ¡Ah, ya vi! ¡Oh! Lo destruí. Lo tenía que llevar lejos. No. Reset. Resumen. Increase. Map. Snoop. A ver, map. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que no me veo. Free zone. Passenger destination. No. No. No, no, no. Vamos a salirnos. A ver, ¿qué es esto? A ver. Ah, no. Así, así, así. No, pues me tengo que salir. Pero ya vi. Tenía que ir a entregar el auto. Pero no lo entregué porque estoy bien baboso. Vamos a meternos a cargo. A ver, cargo. ¿A poco esto hasta tiene para conducir camiones? Qué loco. A ver. Ah, mira. Tengo que ir allá. Ahí me marca el punto al que tengo que llegar. Vamos a intentar llegar. Vamos a intentar llegar. A ver, ¿qué pasa? Uh, me cobraron una feria. Ahí me cobraron porque me pasé el semáforo, creo. Uh, vamos en pura riatiza al destino. Uh, casi no hay piatones. Y de hecho no hay tráfico. Uh, bueno, sí hay, pero muy poquito. Uh, está medio triste la ciudad, pero pues me sirve, la verdad. Salto por aquí, salto por aquí, menso. Salto por aquí. Modo super drift, modo super drift. Modo super drift. Y no me salió el modo super drift. Drift plus. Al parecer tengo que ir a... Eh, súbete, súbete. Quita ese viejo lesbiano. Nitro. No me funciona el nitro. Ah, baboso. Modo grip, modo grip, modo drift, modo super drift. Modo super drift. No. Modo grip, modo grip. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí vamos al destino. A ver de qué se trata el modo cargo. Y city enter me imagino que es la modalidad... Ah, qué babo. Ah, no, sí es por acá. City enter me imagino que es... Solamente... Entrar a la ciudad, o sea, el modo libre y ya está. Otra vez me cobraba una infracción, no manches. Por todo me cobran infracciones. Mira, ya habían dado por aquí. Tengo que pa... Ah, ya, ya pasé la misión. Pensé que iba a conducir un trailer o algo así. A ver, lo que me quedó la duda es de subir y bajar la suspensión. Dice que me cuesta unas monedas. A ver, bájala. Súbela. Íralo, íralo, íralo. Oh, perro. Es todo lo que se puede subir. A ver, bájalo. Todo lo que se puede bajar. Oh, perro. Se sienta machín, eh. Allá va bien sentadote en el piso. A ver, vamos a levantarlo de adelante. ¿Cuáles serán las de adelante? ¿Estas? No, no, no. Estas serán las de adelante. Míralo. Vámonos. Así para que parezca nave espacial. Esta que es la otra. Vámonos, íralo. Ah, jabaraja. ¿Qué está pasando con mi auto? Ah, caray. Lo levanté bien perronzote. ¿Se puede levantar más? No, quién sabe. A ver, ¿y este fuego para qué sirve? Ah, puedo echar fuego, mira. Perro hacker, no sé de qué sirve echar fuego, pero... De que se puede echar fuego, se puede echar fuego. Ah, caray, ¿voy en modo lowrider o qué? No Bueno amigos yo por aquí voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó ya saben pueden dejar un buen like Si no les gustó dislike Y yo la neta les recomiendo mucho el juego Tiene muchísimo contenido que ofrecer Por tan solo 160 megas Se ve perronzote la neta se ve muy bien Mira hasta tiene buenos reflejitos En el agua y todo Y por si fuera poco tiene un modo multijugador Offline Y puedes poner Puedes poner tus rolas Puedes poner tus rolas De las que traigas guardadas Entonces la neta a mi se me hizo muy perron este videojuego Pero bueno amigos en fin Yo por aquí voy a dejar este video Espero lo hayan disfrutado Chuduwan la vimos Ánimo bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!